¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Micheo aquí viene con este elevado cortito. Estaba bien colocado Melty Cabrera. Y captura. Dispara rápido. Intercepta Calixte. Patazo por segunda hacia su derecha. La pierde en segunda base. Anota en carrera Pujols. Y quedan hombres en las esquinas con dos a. Viene con su oferta línea de Hitler. Anota trotando. Branch y Cordero la segunda de los rojos. Fly alto. El catcher en zona foul. Tiene mucho espacio. La tiene, van dos. Fly alto por la derecha. Va el segunda base. Viene Reinfielder. Y capturó la intermedita Iván Castillo. Casi choca con Jimmy Paredes. Se va a la entrada. Fly alto. La 43 en el primero. Lo golpeó en la espalda. La recta 94 millas. Golpeado Francisco Urbaez. Primera vez en el partido. Al primer lanzamiento Pujols conecta línea de Hitler al centro. Tiene de 2-2 ahora Pujols. Se van los corredores. Conecta línea peligrosa por el exfil. La bola pica. Viene anotando el hombre de segunda. La número 3 para los Leones. Picheo de 2-2. Fly alto para el centerfield. Allá va rápidamente. Le está llegando Liberato. De Cana. Fragárez. Fly alto. Va el left. Va el center. La bola se levantó muchísimo. Y capturó allá en el jardín izquierdo para el segundo bajo. Fly altísimo en el infil. Ya la pidió el antesalista. Termina la entrada. Fly fácil. Arriba los Leones. Lo bailó con Sweet. Conchado Liberato. Hay unas. Conecta batazo de línea. Le está buscando el exfilter. No puede. Se le perdió las luces. La bola se va hacia atrás. Va a seguir para tercero el corredor. El disparo se desliza de cabeza. Es un triple para Jonathan Guzmán. Aquí hay lengua. Álvarez. Viene con su fuerte batazo. Se le va la bola. La segunda va. Se le rozó el guante. Anota el hombre de tercera. Va para segunda el corredor. Estaba lejos el right fielder. Y llegó hasta segunda Michael Beltré. Línea de hit al left. Allá viene cortando Melky. Siguió para la goma. Tenía indecisión. El disparo y llegó a la goma. Lo perdió Francisco Peña. Jugar en la liga por varios años. Está sacando un fly en zona foul. Va el tercer avance que estaba bastante lejos. Va el catcher y le llegó el antesalista. La presentación. Batazo a la derecha. El segundo avance. Bote cómodo. Por primera comia la carta. Cuatro K. Sí, se pierde. Lo bailó con swing. Se lo llevó con un slider anchísimo. Termina la entrada. Para lo. Picheo de Murphy. Aquí viene. Bueno, se va ponchado abanicando. Ponchado Melky Cabrera para el primer avance. Picheo de tres y dos. Lo bailó con swing. Va dos. Dos right, dos out. Fly altísimo por la derecha. Va el segunda base. Viene el right fielder. Allá está Jimmy Paredes. Se cayó, pero la capturó. Termina la entrada. Batazo fuerte a la derecha. El primera base. La bola va a dejar una brasa de pared. Es un segundo hit del juego. El picheo. Batazo a la derecha del short. En la cueva. A segunda uno. A primera. El tiro es abierto. Llegó seis pujoles. Conecta Fly. La está buscando el segunda base. Altísimo. El batazo la tiene para el primer avance. Ven acá. Ya los managers no le dicen nada a los bateadores. Conecta elevado. Entre right center. Allá va por su derecha. Le llega bien. Jimmy Paredes. Hay dos outs. Picheo de uno y dos. Duro a la derecha del short. Y la cueva la tiene bien. Mete el disparo a primera. Out. Seis tres. Termina la entrada. Espera base pujoles. Fly que está buscando en zona fauna. El tercer avance. La tiene. Primero de la entrada. Fly. Turno presidente. Pelotero hasta la tambora. Batazo que pasa al pitcher. El short estaba detrás de la almohadilla. Suelta primera. Out. Usadores escogidistas a las águilas. Hoy. Al primer picheo. Roletazo que le golpea un pie. El pitcher se levanta y se va al jardín central. Existe el batazo para Lagares. Fly altísimo al infiel. Ya la pidió el tercer avance. Urbaez terminó la entrada. Duro por tercera. Cerca de la raya con el guante. Lo debe de ir a la agua primera. Estaba cuidando la raya. Calixtel. Picheo de Wilson. Batazo que pasa al pitcher. Estaba bien colocado en segunda base. A primera. Out vía 43. Picheo de Wilson. Strike cantado. Se lo tomó Solito García. Batazo por segunda. Ya está Castillo. Come a la carta. Terminó el juego. Ganaron los leones. Victoria del escogido. 5 por 2 frente a las águilas. Aquí en el parque Cibao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!